¿Ya estamos en vivo? No, no, no. A serio, esta hora a mí me da hambre. Oiga, pero bienvenido a todos los que están... Ay, coño. Bienvenido a todos los que están conectados a esta hora. A serio, como tú tienes gente europea que ya se está levantando madrugando para conectarse. Los míos son todos de aquí y trabajan mañana. Oye, para toda mi gente que está conectado, tengan todos los buenos días para la gente de Europa y para los que están acostándose, que bañan el trabajo las muy buenas noches. Esto ha sido una cosa que fue de corre, corre. No pensaba, ya nos íbamos a acostar a... A serio, un momentico. La madre para que me saque un meme comiendo al lado. Ah, en el screenshot. Eso es urgente. Estábamos a punto de acostarnos. Mira, estábamos comenzando. Y de repente le digo, Ale, alguien se fue en vivo. Y se siente que se fue en vivo. Ay, chocolate se fue en vivo. Y no le prestamos casi qué importancia pensábamos que estaba un bebé. Como siempre, un estudio y uno de más. Y resulta que chocolate estaba en el aeropuerto y se tomó su tiempo para hablar con lujo de detalles a quién le estaba abriendo fuego. Nada más. Y nada menos que... Déjame el like. Déjame los likes. Yo no puedo decirte a quién le está abriendo fuego chocolate. Cuando tú a mí no me has dejado un like. A mí, Ale. Yoni, no quiero quitarte las expectativas, pero en el título dice a quién chocolate le abrió fuego. Coño, Seré, qué peor no estoy pasando. ¿Tú cómo puedes hacer, eh? Por mi culpa, no. Ya, no me hablo. Ponme este título. Ya, háblalo, ya. Háblalo a la mano. Ya, háblalo a la mano. Ya, háblalo a la mano. Háblalo a tu ahora. ¿Tú me gustan ese título? Caballeros, se fueron de control chocolate y el micha. Disculpen si estamos hablando así bajito porque aquí tengo a mi esposa durmiendo y Ale tiene a su esposa con el niño durmiendo. Pero como somos tan chismosos, esto hay que traérselo a ustedes ya, pero ya, pero ya. Exclusiva de los urbanos de la madrugada. Métela ahí, ¿a ver? Me agarró tranquilo en mi canal y estos rapetitos que no vean nada hace rato. ¿Sabes? Estos loquitos que no vean nada hace rato vienen ahora a estar en la energía positiva. Así mismo es Ernesto. Pero tú sabes, vienen dos o tres con su energía negativa. que lo estoy chanseando hace rato y entonces mira a mí no me gustaban muchas vueltas de esta tarde. Yo no quería llegar a esto. Había ya dos o tres veces ya hemos hemos chocado y hemos intentado pararle el choque y ¿tú te imaginas el choco en choque? No. Interesante. Y las tallas se fueron de control. Atiende para acá. ahora mismo no tengo necesidad de hablar de nadie. Ahora mismo estoy solo en mi peso. Soy el dueño de un género que los tengo a todos ustedes cantando. En este caso no estoy hablando con ustedes de mi público. Estoy hablando con con dos o tres colegas de género que ahora van a saber el nombre lo voy a mencionar el nombre. Ustedes están haciendo lo que inventé. Ustedes me están copiando a mí. Ustedes antes no cantaban esto. Ustedes brincaron de su género para mío para poder sorprendir para poder comer para poder sonar. ¿Me entiendo? Toditos. Toditos. Entonces ahora vengo a ver la obra a hacer una taza fresca a hacer y este tipo lo veo que me lo guió. ¿Tú me entiendes? Un momentico rápido a todas las personas que están en el Facebook de Cubo Urbano Noticias y de Alex Pdc voy a tumbarla directo por ahí y vayan para mi canal de Cubo Urbano Noticias o para el de Yuri Urbano Yuri Diay. Este tipo lo veo que me lo guió. Entonces todo el mundo se pregunta ¿De quién está hablando eso? ¿De quién está hablando el negro? ¿De quién estará hablando? A Ceres está hablando nada más y nada menos que Michaele a Ceres. ¿Me entiendes? Michaele a Ceres hermano yo mira que yo llevaba tiempo hermano tratando a Ceres de evitar una taza contigo hermano mira que yo estaba llevando tiempo hermano tratando de evitar una taza hermano de chocar contigo hermano mira que cada vez queríamos chocar ahí mil dos gente que estaban por medio intermillando bing bang nosotros la amistad hace años pero hermano A Ceres tú 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 estás loco A Ceres ahora como tú me vas bloqueando a mí que te hice a ti A Ceres yo A Ceres que te fue lo que te hice a ti a ti porque estaba trabajando con Ardo el otro día yo hablo con Ardo siempre así ¿por qué? ¿por qué? si ustedes están tirando una pila de púbidas y hablando de una pila de basura y yo no me cojo ninguna taza para mí ¿tú me entiendes? ¿por qué ahora mismo tú ya mi hermano tú me bloqueate mi hermano entonces atenta a las consecuencias mi hermano atenta a las consecuencias porque tú lo que tienes es un tremendo dolor tú tienes tremendo dolor porque el problema es a Ceres que un tipo como tú era para que fuera el rey del reparto ¿tú me entiendes? un tipo como tú era para que fuera el rey del reparto porque después que se fue Elby que hasta tuvo a Ceres y una pregunta ¿En Meisha canta reparto? sí canta reggaetón reparto estamos hablando de reparto sí, sí, sí reparto el de a ver ¿cómo te lo explico? el gerente esas cosas vienen siendo los principios del reparto ¿gerente del reparto? sí ahora era la vuelta cuando Pipei eso era como una onda fueron los principios del reparto ok ok es que el reparto de antes parecía un rey del ton normal exactamente después lo modernizaron exacto pero era un rey del ton normal vaya quizás con algunas partes del reparto pero bueno vamos a ir era para que tú estuvieras ¿me entiendes? tú fueras la cara de reparto la cara de la música de tu país fueras tú de la música a las calles de tu país fueras tú pero a ti te huele que sea yo ¿tú me entiendes? a ti te huele que sea yo a ti te pica a ti te no sé ¿sabes? olvídate mira allá yo no quería esta tana allá yo no quería esa mamá tú quieres esa jugada conmigo olvídate de sirví te olvídate ya te olvídate esa gente ven conmigo vamos a rapear un ratito yo y tú dale para que tú veas que te voy a mostrar que ya tú estás mayor de edad yo te voy a mostrar discúlpeme chocolate con el respeto que tú te mereces por haber creado tu reparto por autodenominarte rey de reparto pero tú no te puedes tirar en un rap en un rapeo con el micha no sé si los que están aquí en la directa que tenemos varias plataformas conectadas tenemos más de 300 personas en total ahora mismo a las 12 de la noche viendo esto yo no sé si alguien coincide conmigo o si están a revés de lo que yo digo pero yo no creo que chocolate pueda tirarse rapeando con el micha ¿qué tú opinas sobre eso Yuri? vamos a ir viendo el video vamos a ir viendo el video no papi dime qué tú piensas ¿qué pienso yo? mi hermano mira si que me queda por dentro chocolate y el micha disculpa que estoy medio dormido vienen prácticamente al mismo tiempo de la misma generación ¿qué pasa? que chocolate se le da más fácil a la hora de pegar cualquier tipo de frase ¿me entiendes? eso está claro pero yo me refiero a esta parte donde dice vamos a tirarnos los rapeos tú y yo para demostrarte que ya tú estás mayor de edad hermano por eso te digo vamos a esperar a ver qué pasa ¿por qué te digo esto? porque como quiera que sea no sabemos cuando a lo mejor va y de repente hacen una tirada una con el otro y chocolate lo barre ¿quién sabe? bueno mira ya que ya tú estás ya que tú eres un abuelo ¿tú me entiendes? y aparte te voy a quitar la careta esa de que tú tienes puesta esa careta que tú tienes puesta esa careta que tú tienes puesta es real de buen tipo es respetuoso eso te lo voy a quitar que tú sabes que te sé una pila de cosas tú sabes que te sé cosas serias sabes que te sé una pila de descaro sabes que voy a dejártelo todo a su tiempo so te voy a dar la oportunidad que te comunique conmigo mojena claro si tengo para responder aquí yo soy el mejor trapero que tiene Cuba ninguno de ellos trapean más que yo asdo ya ninguno de ellos trapean más que yo ninguno yo trapeo mejor que todo rapeo mejor que todo y voy a ir con ella ahora mismo no solo con Michael sino con Michael y con todo el que se ponga yo si no estoy creyendo en ninguno sabes lo que hay un dolorcito que duele yo sé que duele eso molesta duele y molesta ¿entiendes? duele y molesta el problema en hacer es que como están intrigados con Ardo quieren que yo me intrigue con Ardo porque yo tengo que intrigarme con Ardo si Ardo siempre me ha dado respeto a mí Ardo Ardo siempre me ha dado respeto a mí Ardo siempre me ha dado respeto a mí Ardo siempre me ha dado respeto a mí siempre yo tuve una taza con Ardo de pinga yo estuve estos cinco meses y pico preso ¿cómo estás papi? bendiciones estuve como estos cinco meses y pico preso y yo siempre toda la semana hablaba una y dos veces con Ardo siempre Ardo siempre estuvo ahí ahí apoyándome todo el tiempo tenemos tremendas perra talla viste es que cerramos tremenda fila él me da mi respeto siempre porque casualmente yo soy el único el único reggaetonero mira para acá yo soy el único reggaetonero cubano el único reggaetonero cubano que le ha tirado al gobierno verdad 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 soy yo ¿sabes? porque toda esta gente que empezaron a hacer canciones aquí la empezaron a hacer con respeto de unos cuantos que son cosas temidas pero tú sabes se han puesto a hacer estas canciones ahora en contra de la revolución que se nos quema aquí en Estados Unidos para quedar bien ¿sabes? ahora se ponen aquí en Estados Unidos a hacerle esa reggaetonero para quedar bien ¿me entiendes? ahora yo si tú yo sé lo que son yo sé lo que son los caladoces zanja yo sé lo que son los caladoces zanja yo sé lo que son los caladoces rarones yo sé lo que es todo eso y yo sé lo que está gritando un caladoces abajo fiel y que te caigan estonfas yo tengo la cabeza rota yo tengo la cabeza rota un policía me rompió la cabeza con una estonfa yo gritando abajo fiel en una estación de policía de zanja no papi déjate abuso que es muy rico pararse aquí en el Versailles el Versailles con un mojito en la mano y gritarlo abajo fiel y gritar todo eso y que sueño que si tuviste un sueño que rico ahí en Vizquea ahí pasando los yates ahí tú parado en Vizquea ahí los yates grítalo al malecón para que tú veas que te van a meter contra los dientes de perro durísimo grítalo ahí normal ahí mismo malecón ahí en la malega ahí oye coño me rechingo en la madre normal ahí el día el día canel y es para que tú veas coño que te van a meter de cara contra coño contra oye y Taiba que me tengo que poner fuerte con quien que me tengo que poner fuerte con quien con quien me tengo que poner fuerte ahí ya empezaron ya los seguidores a hablar con él de que que se prepare de que la guerra viene dura el Micha cuando tira tira duro antes de que el Micha antes de que el Micha hiciera la directa conmigo tienes que ponerse fuerte es conmigo y no me hace falta tirar la náye no me hace falta meterme con papito aunque tú no lo creas hermano yo estaba en ella en posición horizontal como se formó tal de pelota este porque ahora mismo estoy más pegado que todo ahora mismo no me hace falta pegar y no es nada aparte vamos a suponer que no tuviera nada pegado vamos a suponer ahora mismo tengo rastamemba 7 sin salir pegado completo papi cuántas partes de chocolate tiene un nombre original para sus discos todo es rastamemba 1,2,3,4,5,6,7 aparte el último que salió fue el 6 yo creo que sí acere papi buscate un nombre más original para los discos mi hermano vaya yo le descargo el choco porque es verdad que algunas canciones con su locura pegan pero coño acere rastamemba 7 después viene rastamemba 8 y cuál es la carrera de chocolate qué disco te gustó más rastamemba 1 playero playero 1 playero 2 playero 3 playero 4 coño acere coño acere pipi ahora mismo el tema más pegado que tiene todo yuma y todo miami y todo toda la vanas y toda la vanas ahora mismo yo no tuviera nada pegado ahora mismo que no es mentira que el tema del chulito está pegado feo el chulito y el pipi el habla hace referencia en esos dos temas los dos temas están virales bro soy la calle de cuba yo soy el sonido de cuba soy yo soy yo ¿sabes? todos los chamacos que salen en cuba cada día sale un grupo nuevo en cuba y sale siguiendo los pasos míos y haciendo que crezca mi movimiento yo soy el movimiento más grande que tiene cuba en este momento el artista más influyente que tiene cuba en este momento se llama chocolate en sí el máximo exponente género urbano en cuba se llama chocolate en sí hay dios ¿me entiendes? no es que lo diga yo sino que es real cobio espere espere él usó palabras de del máximo líder eso es de Daddy Yankee ¿no? sí pero es chocolate imagínate ¿qué vamos a hacer? me lo han dicho esos maestros brothers ¿cómo decirte? mira Pachito Alonso he hablado estuve hablando con Pachito Alonso estuve hablando con con Alexander Abreu maestros de la música cubana que me dicen mi hermano usted no esto y aparte usted es un fenómeno ¿le dijo Alexander Abreu? te voy a decir una cosa y eso que está diciendo no es mentira obvio cualquier tipo de comentario referente a eso me refiero tú sabes por dónde voy tú sabes por qué línea yo voy pero mira no es mentira te voy a decir una cosa y él se y él dijo a esos dos artistas son los que Fomel aún en vida cuando se formó el tema de Guachineo y Palón Divino yo creo si fue Palón Divino fue Guachineo creo o el campismo no me acuerdo fue Fomel hizo declaraciones de que quién era ese cantante urbano que viralizó un género eminencia de la música cubana se la estaban dando a chocolate ¿oíste? si te oigo tuve un problema con el internebre te oigo duro usted lo que está pasando con usted en la cultura cubana es algo que no pasa hace muchos años es algo único o sea usted es la leyenda viviente ahora mismo porque usted tiene cuba entera a todos los muchachos haciendo lo que usted creó ¿me entiende? y entonces yo sé que eso vuelve yo sé que eso te vuelve pero hermano ya tú tienes como 50 años y qué culpa tengo yo que tú tengas 50 años y tú sigan las mismas coyo grabate con Wisin grabate con ¿cómo se llama? con Yostraota grabate con ¿cómo se llama este? con Ben Yester grabate con con Jackie Chan con Hollywood y sigue ahí mismo manda fíjate ni para hacer coño otra con Ben Yester con Jackie Chan a hacer yo le digo algo cobró en Micha en Micha tuvo muchas colaboraciones muy buenas con estos artistas internacionales con 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 Santa Rosa y con otros muchos más que brother si pegaron en su momento y también sabemos que en Micha estaba teniendo un problema de manejo que no 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 estaban explotando lo a full y ahora creo que está solo ¿no? Acerle ponte en serio papi ponte en serio Acerle ponte en serio brother no me puedo poner en serio Acerle porque en mi teo está de aquí en la novela esta que tiene que y chocolate con sus temas brother chocolate con sus temas muy incubaneado no llega a ese nivel Acerle discúlpame chocolate no llega a ese nivel pero te voy a decir una cosa mira vamos a ser realistas no es menos cierto no es menos cierto que Micha ha hecho múltiples colaboraciones múltiples colaboraciones y que han sido dos veces o tres veces más internacional que chocolate en cuanto en cuanto a colaboraciones se habla pero pero las canciones de chocolate son más internacionales se han escuchado más alrededor del mundo que muchos temas de chocolate de Micha un ejemplo sencillo es el ABS de 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 Nicol Leniel no 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 chico tú estás loco vas a a mí que a veces se escuchó más internacional que las colaboraciones de la Misha internacional no mi hermano no no brother a veces se pegó entre los cubanos por Leniel y chocolate pero las canciones de Misha internacionales se se pegaron en una pila de países brother suerte dale sigue ahí dale sigue ahí que estoy mandando algo aquí si hagan las mismas grabate con Wisin grabate con como se llama con Jotraota grabate con como se llama este ha sacado un poco más y saca ahí al café hacer se le pula la pago grabate con Jackie Chan oye Megoyo ha grabado con Hollywood entero y sigue ahí mismo el mismo lo hay Megoyo ya te besa es llorado con la mitad de la gente que te ha grabado y pa la pinga hacer mi hermano pa la pinga que yo me tiro ahí un premio juventud eso ahí y hay que darme creo cuatro premios eso si no le sueno la cara a Maluma y le a la que Dios a que ping tú ya tienes que ver Maluma con esto ahora que tienes que ver Maluma aquí a hacer que cosa es esto esto va a a el Barbie hay que dármelo porque ha sido llorado la mitad de los temas esos que tú ha grabado es peado hacer mundial la serie y tú si ahí si es ahí si es ahí entonces me bloqueas a mí ahora sabe mi hermano me bloqueas a mí ahora me coyo por gusto porque me tiró una foto mi hermano tú sabes por qué hice esta directa porque me insulté tanto serie porque hacer tú andas con Yomil todo el tiempo hacer yo yomil bajaba la muerte serie tú y un día hoy estás hoy conmigo aquí al otro día estás en Cuba con Yomil me goyo y yo siempre decía el cráneo hermano que me importa a mí si tú andas con Yomil hermano si yo tengo tallas con Jardos eso no es problema tuyo para que tú te coges ahora en el azahe para ti yo puse unos carteles el otro día para que tú te lo coges para ti si te lo cogiste para ti me goyo es porque hace rato tú estabas para esto coño tú estabas para esto hace rato me goyo entiendo el otro por la por Cuba que se que si Focus Focus a Paón con tremendo Paón así el disco el cosote ese que sajó los otros días donde está Focus ese yo creo que yo creo que a partir de esta directa que estoy haciendo es que la gente va a empezar a escuchar algo de ese disco porque yo creo que la gente ni se enteraron el disco ese consulta ese donde está hermano sacó un disco el otro día no pasó nada si hermano si no le da pena esto reno mi hermano que clase aragón tú tienes guardia cabo porque está yo me cogió en esto si no aquí fue todo mundo aquí todo mundo qué clase de apagón pero nada no vamos no 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 mira mira el ego yo hice dice mira la hurac atiendeme para acá mira yo no te estoy diciendo que te está hablando de nadie sino que hay que tocar dos o tres puntos seré que estos raperos están locos bueno raperos no reggaetonero hay que ser realistas no pueden vivir con un paño supuesto así todo empezó por ahí por ese por eso que te estoy hablando de él porque todo empezó por ahí sabe yo mil lo barrió ardo y ya después que ardo barriado mil todo este pila de reggaetonero toda esta pila de reggaetonero loco esto el el otro el otro el otro fíjate que él dice el el otro el otro el no menciona al que liderió la la defensa de yo mil que fue el tiger porque el tiger lleva más de tres o cuatro días en todas las directas dándose las chocolates que le gusta la música de chocolate y demás y demás y demás fíjate que no lo menciona todo lo y ahí está para eso para que ser realista me coño ustedes no rapean más que ardo yo no visto un video por ahí mío ando por ahí que dice que no viste que han tirado a todo el mundo yo no lo he tirado ardo yo no estoy loco porque no le tiro ardo es malo ustedes no rapean más que ardo sabes yo no lo voy a tirar ardo yo no me siento con capacidad de rapear de que pueda rapear más que ardo en estos momentos no quién es el mejor tú si como dice muchas veces una foto que lo vi que lo puso el otro día no el mejor soy yo el mejor eres tú me coño pero a la hora de irte estadísticamente y midiendo fuerza estadísticamente verdaderamente adelante un jurado cualquiera no vas a ganar la serie porque tú no rapeas más que el su te coño es que en Cuba nadie rapea más que ardo y posiblemente en latinoamérica hay quien que ponerse las pilas con el hombre en habla hispana porque el hombre no es rendidera no es nada es que como yo soy fan de su música gracias a Dios tengo tremenda ataja con él pero soy fan de su música y tengo tremenda ataja con él normal que pinga mi hermano yo le voy a hacer una pregunta a todas las personas que nos están viendo que entre las dos plataformas somos más de 700 personas creen ustedes que Misha haya bloqueado a Chocolate por una reacción de molestia celo porque Chocolate estaba hablando con Ardo cuando él lo ha dicho en muchas ocasiones que él es amigo hermano y fanático de la música de Ardo déjenme lo ha dicho en el chat caballero se los voy a agradecer buena pregunta si mira dice ahora anda haciendo si anda haciendo anda haciendo de píndase es como se llama de unión de paz de pesa de hacer respeta que papá que es usted va a responder rápido este comentario dice cubano dice cubano porque ¿por qué vendes cosas de Díaz Canel sin gado si tú no eres el dueño de esa ofensa ni de Patria Vida? muy sencillo porque tengo permiso para poder hacerlo así que esto es que quiera un pullover o algo de Díaz Canel sin gado Patria Vida Cuba Libre o algo en mi canal aquí está la está la mercancía simplemente tengo permiso para hacerlo aparte no están registradas las marcas solamente las de Patria Vida y tengo permiso para hacerlo va a coger tú y toda la pila loquito de esto que tiene un apabón a hacer hermano peguen algo a hacer hermano ya ven los caros ahí peguen algo peguen algo a hacer peguen un tema un tema peguen a hacer uno que es un tema Yuri te voy a hacerte la pregunta tú me dices que Chocolata está acá en el aeropuerto sí él lo dice ahí ¿no se le fue el avión? no porque está larga cantidad la directa y después de esta cabera tenemos las respuestas de Misha así que esto le falta un pedacito todavía y después tenemos la respuesta de Misha yo hubiera hecho esta directa si me hubiera ido el avión yo que siempre voy a votar yo que siempre vivo tarde en los aeropuertos tú sabes post data post data que cuando parto dale vete estoy leyendo aquí un poco comentarios que hace rato no ha sido un like de esto ni que estamos hablando de una directa que tuvo casi picando las 1500 personas en vivo reunión de abuelo dice reunión de padre ya que estás loco oye nada serie oye mi gente nada mira ya estoy leyéndolos aquí saludos Leilaura Renier pregúntenle a él mismo para que tú veas a mí todos los raperos me respetan porque saben que yo soy de verdad yo no vine aquí a decirle aquí abajo Fidel y abajo el comunismo aquí cuando estaba aquí tomándome un mojito ahí en mango ahí ni nada eso no papi yo sé lo que era verdad 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 yo sé lo sé oye dice a ver Reynaldo 3661 bendiciones para ti ya no soy nadie ya no soy nadie ahí 1300 personas un live a las 10 y 30 de la noche ya no soy nadie casi 1500 personas online mi hermano y estos muchachos todos estos pegados los más pegados de Cuba los más pegados los que más se escuchan la élite de los más duros hacen cuando se van en vivo 200 personas 100 personas y tú vas para los señores que tienen bro de pingas que es raro que lo siguen más gente que yo algunos hay dos o tres que lo siguen más que yo y hacen live con 80 gente está raro eso yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer mira vamos a hacer una cosa pon en tu en tu en tu canal una encuesta quien gana en una tiradera y pon chocolate o en mischa y vamos a ver las estadísticas dale dale que loco yo estoy arregatado no si estoy arregatado el chulo es mi hermano el chulo el chulo es mi hermano todo está bien no pasa nada con el chulo todo está bien el chulo es mío pero nada pero nada y a vos en la 15 seguro tú sabes está testigo tuya y está ahí está testigo el mismo el mismo michael elegante seguro el kimi está duro pero bueno el pipi también el pipi está rompiendo el pipi está rompiendo todo está rico caballero choc y ardo va a haber un concierto masivo aquí de chocolate y ardo aquí en miami esto no tenía que decirlo no tenía que decirlo todavía pero bueno ya va a haber un concierto masivo aquí pronto aquí en miami y cuántas personas de los presentes que tuvieron la oportunidad de asistir a un concierto juntos de ardo y chocolate asistirían déjenme lo dicho y no hay cha tú sabes vamos a vamos a lanzar la obra rastamemba 7 en junio michael no va a ser no me va a comer a ningún blanca vemos yo estoy enamorado de mi jeva yo no tranquilo no me manden a mi hermanaje yo no estoy con mi mujer tranquilo mi chamaca y mi hija y mi vida mi familia una pregunta para todos los seguidores una pregunta es la otra les gustaría ver a ustedes a chocolate en un OnlyFan con Janice esto son 1300 personas dicen uno por arriba no ya no eres nadie yo creo que el de género cubano el que más cogen los lives hola Anel dice Tao que saliste casando remis que yo salí casando remis yo salí casando remis a ver si ahora mismo el tema más pollado que tiene la caja es mío y entonces otra cosa que yo me monte en dos o tres temas de algunos reparteros que estén empezando ahora que están apoyando el crecimiento de mi movimiento no significa que yo esté casando remis porque porque a mí no me hace falta grabar con nadie porque he tenido oportunidad de grabar con gente de zona y no grababa con gente de zona yo he tenido oportunidad yo he tenido oportunidad y tengo oportunidad de grabar con el que me helan a mí mientras estuvo en prisión fue el chulo y no salió por ninguna parte para mí es un buen detalle que estas cosas estuvieran sucediendo y nunca salían en redes sociales es decir que cuando tú quieres ayudar ayudas por bien y no necesitas estérselo demostrando al mundo eso hay que darle 10 puntos hoy al chulo muy importante esa parte ignorado con nadie porque no me gusta a mí estar llamando a nadie para bajar yo soy pegador de temas solo busca mi trayectoria durante 12 años cuántos temas solo he pegado yo mis mayores ejércitos son solos a mí no me a mí no me pega eso a mí no me pega eso a mí no me pega el cazar sí a ver es verdad que tus mayores ejércitos son solos pero no puedes pasar por alto que ese esa canción que tú tienes con Leniel te llevó a otro nivel ya tú estabas en otro nivel pero eso con Leniel te llevó a otro nivel si yo para montarme un remy es yo y ayuda tiene que ser ya que sea es con suerte mío el tema me gusta o una cuerda esa y con todo y eso ahora mismo me monté en el remy un tema que me gustó de Poppy que Poppy me lo mandó y ahora mismo todavía termina en reo porque verdadera yo soy verdadero verdadera jicotea para los temas yo soy verdadera jicotea yo la doy lento y suave ahora mismo tengo el chulito de hablar y el pipi el pipi ya es trampa el pipi como dice la canción el pipi es trampa el pipi es trampa ahora mismo el pipi leyó para abajo a todo el mundo es verdad no es mentira los temas están pegados 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 el negro es pegador de tema mano pegador de tema le hace a ver no es una cosa que debería ser pero le hace muy buen efecto estar en prisión y salir porque cuando está en el hospital y sale no tiene el mismo efecto te imaginas que locura ahora mismo le metí para abajo la gente con el pipi ¿se entiende? así que nada mira comentarios estos son los comentarios que a mi me gustan mira 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 o sea Yuri de que hablas men chocolate fue el que llevó a Leniel a otro nivel en ese tema no señores no señores no es así Leniel todo lo que saca lo pega desde que estaba con Jerko no es así no es así bueno en la opinión de las personas hay que respetársela ok vamos seguimos hey lo quiero mucho caballero tremenda pejadera serio tremenda pejadera indiscutiblemente que le huela que sufra hay que le huela que sufra oíste tremenda pejadera el rey del reparto tú sabes usted golea coño hacer hazte pesaje hazte pesaje el papá el papá oíste del reparto el papá del reparto soy yo ese es tu dolor que deberías ser tú tú deberías ser el rey del reparto no yo tú sabes porque tú sabes porque tú no eres el rey del reparto tú sabes y Chabel y Chabel cuando pones la cabeza en la almohada cómo te sientes y te viene el nombre Herbie cuando tú pones la cabeza en la almohada y te viene el nombre Herbie a la mente cómo tú te sientes como tú te sientes como tú dices padre reunión de padre papá como tú te sientes escucha esto escucha esto que viene ahora tú sabes lo que te estoy hablando tú sabes que tú no sirves y tú sabes que aquí estoy para hacerte venganza por lo que le hiciste a Herbie ¿qué le hizo a Herbie? tú sabes lo que le hiciste a Herbie tú sabes que hace rato te estoy casando porque tengo la espina y el dolor de lo que le hiciste a Herbie a Herbie a Herbie ahora la parte importante es la siguiente cómo es posible que si ustedes quieren saber qué fue lo que le hizo el Micha a Herbie a Herbie a Herbie nosotros tengamos 108 likes y tengamos 553 por un lugar y por otro lado estamos casi las 300 personas y nosotros nada más tengamos esos poquiticos likes es importante de que esos likes empiecen a subir para que YouTube identifique de que esto es un contenido interesante para el chisme de la farándula cubana es importante que tú dediques un segundo nada más y que esos likes suban que suban esos likes porque es importante para seguir traiéndole a ustedes contenido de lujo como este ¿ok? ay, 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 vamos vamos a subir los likes Yuri, Yuri, ¿cómo va la votación en tu canal? ¿eh? ¿cómo va la votación en la encuesta en tu canal? mi hermano yo voy 51% chocolate 49, Micha yo voy 54% chocolate 46, Micha ay, el público está votando me huele mucho mucho, 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 mucho cada vez que recuerdo mi hermano pasa que tú lo metiste oye, Machete gracias mi hermano gracias por esos 300 dólares déjame decirte que Machete Machete cobró hoy porque yo hice un video ahorita de un corte del video de por la mañana de Michelle Boutique y también dejó su masquita ahí así que parece que el cobró hoy a Machete hay que cogerlo los viernes lo que no sé si es todos los viernes o un viernes sí o un viernes no hay cheque hay cheque de fin de semana pero cuando salga la luz no te lo voy a decir de la gente todavía porque tú siempre has tenido miedo de que eso salga de la luz pero eso va a salir de la luz porque tú no me diste el peligro ¿qué pasó, Yoholade? tú no me diste el peligro sabiendo que tengo tu carrera en la mano hace años porque pude destruirte tu carrera ¿de qué habla este tipo, chico? porque tú sabes lo que le hiciste Luis Manuel tú eres un traidor Luis Manuel fue el que te hizo persona Luis Manuel fue el que te pegó Luis Manuel fue el que te dio a conocer y tu hermano estaba muerto porque así como tú le decías tu hermano estaba desaparecido en el mar tú no tenías que haberle hecho algo que le hiciste ¿y qué hizo él? ahora esta es la parte en la que nosotros nos tomamos un tiempo en explicarles a ustedes de que estamos muy agradecidos por todos los likes que nos están dejando estamos muy complacidos por estar ustedes con nosotros cuando son exactamente las 12 y 24 de la madrugada y estamos activos no se me desesperen puse en pausa porque quiero que ustedes vayan al baño orinen la gente te va a matar a hacer busca las rositas de maíz porque esto es una esto es una declaración brutal esto nunca había salido por ninguna parte por ninguna red por ningún post ni siquiera comentarios de barrio esto que van a escuchar está como para morderse las uñas así que acomódate agárrese de la escalera que esto se va de control y esta es la parte donde yo digo ah tú no me crees ahí te va es malo voy a decirle bien porque ya al final ya no me importa arreglar nada contigo no me importa nada ya no quiero arreglar nada contigo ya porque me acordé de lo que le hiciste no se desesperen ya viene la parte es increíble que mi tío caiga ahí hasta yo hasta yo estoy desesperado no pares más el video ¿cómo hablamos? 58-48 chocolate chocolate ganando vamos ganando dale después elvin manuel desaparecer en el mar a buscar dos o tres cosas a casa de Yané y cuando entre mi tía tú estés en casa en un sillo acostado en la cama de Yané ¿qué? ¿quién es Yané? la mujer de elvin manuel no si espérate un momentico espérate un momentico yo no puedo creer que chocolate acaba de insinuar lo que yo creo que acaba de insinuar no él no insinuó nada él no insinuó nada él dijo que cuando él entró a casa de Yané no cuando entró su tía a casa de Yané chocolate el miche estaba en casa vamos a escuchar de nuevo vamos a escuchar de nuevo no me importa arreglar nada contigo no me importa nada ya no quiero arreglar nada contigo ya porque me acordé de lo que le hiciste es increíble que mi tío y Dios que haya ido una semana después de elvin manuel desaparecer en el mar a buscar dos o tres cosas a casa de Yané y cuando entre mi tía tú estás en casa acostado en la cama de Yané es increíble que yo llegue al coparrón de Riviera es increíble que yo llegue al coparrón de Riviera y tú usted sentado de papi pa mami con Yané hacer una semana después de que Elby no aparezca en el mar mi hermano en prueba de esto había que hablar con Yané o con el Micha y si a Yané se le murió marido ¿por qué hizo eso? supuestamente si supuestamente sea verdad hermano porque si supuestamente es verdad supuestamente tanta culpa tiene el Micha tanta culpa tiene ella que fue su novio su marido su esposo su adorado quien se ahogó más desgraciadamente que estamos hablando del mismo Manuel Ale ¿cómo explicarte? esa es una de las partes donde yo en muchas ocasiones decido no opinar hasta que las cosas lleguen a la realidad porque estamos escuchando una cara a la moneda hay que escuchar que es lo que dice Micha referente a esto tenemos aquí la respuesta en Micha vamos a terminar de escuchar el Choco porque tenemos aquí la respuesta en Micha así que claro comparten el video que yo sé que es tarde pero usted me ves bien y mucha gente no trabaja mañana así que comparten el video métale hace de hace de cuántas mujeres hay en el mundo ¿por qué tú escogiste la mujer de hervía? ¿por qué tú escogiste la mujer de hervía? ¿por qué tú le hiciste eso a hervía? ¿por qué tú te haces tanto? ¿por qué tú te haces tanto? no, no y no es muela no es muela yo tengo testigo y no tengo testigo cualquiera tengo testigo la mamá de mi tengo testigo a hirioca yo me hago cargo de hirioca yo soy el que se hace cargo de hirioca todos estos años desde que yo he de Estados Unidos el que ha habido a ese hombre se le ha llamado una pila de veces y se le ha dicho me cobio me hace falta que me ayude viste que hirioca se le rompió el refrigerador mi hermano mira desde que salió este chisme desde que salió de su boca hirioca maría no darse creo que porque mi hermano lo hizo una canción desde que salió el chisme este las votaciones han subido a chocolate muchísimo mi amor tú que estás viendo el video en la sala tú puedes traerme una colcha porque yo bajé el aire y tengo tremendo frío por favor tú puedes traerme una colchila mi vida gracias vamos a comprar un refrigerador no de hirioca estas son cosas que yo no pongo en las redes sociales que yo no tengo que estar poniendo en las redes sociales sabes tú sabes que el video ahí una hermanita que es síndrome dada maniga vamos a ayudar a la hirioca que no tiene refrigerador y no tiene televisor y me han dado por loco broder me han dado por loco broder van a cuba y pasan por fuera que hace hirioca y no son ni capaces a darle cinco pesos a esa mujer que tiene una niña que tiene síndrome dada me cojo hermano tú no tú no sirve cojo tú no sirve yo no te estoy dando paso hace rato y 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 paso hace rato y paso hace rato tú me entiendes te estoy dando paso hace rato y paso hace rato y ya se le chocate con la pared ya chocate con la pared porque tú ahora cogite y me bloquea a mi hacer sabiendo ¿Qué tú sabes? Que tú me la dejes a mí No a mí, sino a él ¿Viste? ¿Tú sabes lo que tú hiciste hacer? Fíjate, serio, lo que tú hiciste Que tú no tienes ni cara de hacer Y ahora casi Dios, cariño Fíjate, tú no puedes ir Todas las veces que has ido a Cuba Antes de tú hacer la tiraderita esa que hiciste Para Cuba Que eso es una pantalla que tú formaste aquí Para quedar bien en Miami ¿Tú me entiendes? Es una pantalla porque tú dices que tú Además, fíjate, tú lo dices en una entrevista Que anda por ahí Esa pantalla, esa entrevista Esa canción que tú sacaste ahí Eso fue mandada por tu compañía Para tú poder trabajar A mí no me invierte a pedir esas bolas Que si mis chamacos Si no, aquí todo el mundo tiene familia en Cuba Y aquí todo el mundo la ha tirado al gobierno Lo que la hemos tirado de verdad Teniendo familia en Cuba ¿Tú me entiendes? Mi hermano Tú no serviste a hacer eso Tú no serviste Es fuego Normalmente, todo puesto Todo puesto Yo no voy a llamar la aldo Ni a verbi Ni a nadie Para que me queme Que si vamos a tirarle No, no, no Yo tiro solo Oíde Lo voy a tirar solo Sí, como dicen Los policías El trantón Y el otro El artista O sea que tiene Que lo voy a arreglar No, que si Aldo Me escribe las tiraderas Perfecto ¿Entiendes? Lo voy a decir Que me escriba a tres Tres Ustedes saben Que yo soy monstruo Rapeando No, ahora Hace rato No me hace falta Aldo No me hace falta Nadie A mí Ni Silvito No me llamo Yo Yo soy monstruo Rapeando Monstruo Escribiendo Yo me escribo mis canciones Escribo mis rapeos Escribo mis cosas Eso lo sabe todo el mundo Yo soy monstruo Yo voy a hacer Darle una llave de machete Brother No, vamos a baile Vamos a baile No hablemos tanto Ya, voy a cortar la directa Esta Esta aquí Y voy a concentrarme Mi mecánica Que tengo que volar Que voy normalmente Para un destino Entonces Lo quiero mucho Bendiciones a todo el mundo Mi hermano No vamos a ir andando Por aquí Ni nada Ya tú me bloqueaste Ya tú tomate tu paso Bueno mi hermano Vamos a baile Mónstate en tu background Y empieza ya Que te sé más cosas ¿Oíste? Lo quiero Bendiciones Yo te voy a decir Lo retó a una tiradera Yo te voy a decir una cosa Para mí tengo tremendo frío Para todas las personas Que nos están viendo Que entre las dos plataformas Tenemos exactamente 900 personas conectadas 900 personas conectadas Estás mandado en tu canal Papi Estás mandadísimo Estás mandadísimo Yo les digo a ustedes Que Primeramente Esto Antes de verlo como un deporte A mí me da lástimo Porque En algún momento De la trayectoria De ambos dos Eran buenos amigos Yo sé que esto es parte Del género Y No veo bien A lo mejor hay cosas Que desconocemos Como es seguro De por qué El Micha bloquea Chocolate Pero Tienen que darse cuenta Que cada vez Que un artista De nivel Bloquea Chocolate Chocolate reacciona Pasó con Alexander Exactamente Pasó con Alexander En Tesalón Le dio 24 horas Para que lo desbloqueara Y al final No fue ni Alexander El que lo desbloqueó Porque yo averigüe Sobre eso E incluso Hablé Y no fue defenderlo Hablé con el mismo Alexander Y me dijo Brother Esa fueron la gente Ellos tienen un equipo De trabajo De personas de Italia Que le manejan Sus redes Chocolate se puso A decir no sé Cosa Esa gente Dijeron Que hay chocolate Y lo bloquearon Ahora Alexander Después vino Y lo desbloqueó Ahora Una pregunta Chocolate Mi chat Tendrá un equipo De trabajo Que haya bloqueado Chocolate Yo creo que Mucha está trabajando Mira el plasta Ahí si que tengo 20 ojones Con la colchita Así